Hay una primera pregunta que ha firmado Manuel Sarabia en relación con distintos aspectos del conocido coloquialmente como el Plan Roger. Señor Sarabia. Bien, solo voy a hacer una intervención, o sea que no doy por conocida la pregunta. Vamos a ver. Además, una intervención, como han salido varias canciones, antes salió Mocedades, dije luego hablo del chacachá del tren, pero... Más bien lo que tenía previsto era hablar del cambalache. Ha habido textos en este pleno que eran interpelación y pasaron a moción, y otro que era moción y pasa a pregunta. Pero lo cierto es que es un tema que tiene su momento y que creemos que debe presentarse ya. Les pido a quien vaya a contestar que por favor explique, aunque sea brevemente y en el tiempo que le permite la pregunta, la situación del soterramiento y del Plan Rogers. Retiro el primer punto porque hoy mismo me he enterado de que ya han presentado las cuentas. Afortunadamente, cuatro meses después del plazo máximo, han presentado las cuentas en el registro mercantil. Entonces, lo estudiaremos, estudiaremos las cuentas y a partir de ahí concluiremos. Pero en este punto que decíamos por qué no se han presentado, ya se han presentado. Seguimos sin saber por qué, pero en fin. En segundo lugar, preguntamos, ¿podría informarse de las condiciones del crédito de 400 millones concedido por el conjunto de bancos que financia la operación? ¿Las obligaciones de pago? ¿A qué tipo de interés se firmó? ¿Con cuántos años de carencia? ¿Con qué posibilidades de renegociación? ¿El incremento del coste que supondría este último supuesto? ¿Se puede informar de eso? ¿Por qué no se informa en caso de que no se pueda? Tercero, ¿podrían decirnos en cuánto cabe estimar actualmente el valor de los suelos de las distintas áreas que componen el Plan Rogers? ¿Cómo afectaría la nueva valoración al proyecto? Cuarto, ¿cree que es adecuado que el avance del Plan General no analice la nueva situación y a la vista de las nuevas condiciones plantee posibles actuaciones? Quinto, ¿cree que se trata de un asunto de suficiente importancia urbanística, económica y social como para abordarlo con claridad, buscando el concurso de todos los grupos políticos y, sobre todo, de la población vallesoletana? ¿No creen que, una vez estimadas las nuevas cifras, los datos actuales y reales, habrá que estudiar las formas posibles de hacer frente a la situación? ¿Las formas posibles de sacar adelante el proyecto, de decidir democráticamente cómo actuar? En fin, ¿no creen que, por honestidad con la población de Valladolid, hay que dar explicaciones? ¿No creen que es su obligación? Nada más. Gracias, señor Sarabia. Señor Sánchez Fernández. Sí, buenos días. Bueno, aunque ha retirado la primera pregunta, yo la voy a contestar, porque es bueno saber por qué se ha retrasado en el registro mercantil las cuentas. Porque ha habido un error, una certificación de un Consejo de Administración que se puso 19 de julio y era 26 de julio. Los auditorios detectaron el error y hubo que corregirlo. Quiero decir que, por eso, hubo el retraso en el registro mercantil. En el segundo punto, la información sobre el crédito la tiene que aportar la sociedad, si así lo estima oportuna la sociedad. Le quiero decir también que, en las condiciones del crédito, hay una cláusula de confidencialidad habitual en este tipo de operaciones. Que eso es bueno también saberlo. En el valor de los suelos, me hace una pregunta que es muy difícil contestarle. Pero, quiero decir, actualmente, el valor de los suelos es muy difícil contestar. El valor de los suelos es en todas las áreas que usted manifiesta. No obstante, el alcalde, ya hace tiempo su intención, lo ha dicho, es sondear el mercado para cuando se saque a la venta el suelo. Tener unas previsiones de cómo puede estar el valor del suelo. Y, también, en el plan Rogers, como bien sabe usted, hay un plazo de 12 años para vender el suelo lucrativo. Quiere decir que hay un plazo de 12 años para poder... Y, claro, de aquí a 12 años ya verá cómo para calcular qué valor va a tener los suelos. La pregunta que hace es muy complicada. Y, después, en el punto 4, en el avance sí que se contempla el plan Rogers y lo aborda con claridad. Pero, desde la perspectiva que le expropia, insistimos, la de marcar objetivos y propuestas generales. Y, en el quinto punto, quiero decirle que se trata de un asunto importante y estratégico para la ciudad de Valladolid. Y así lo han analizado los responsables de las tres administraciones que han intervenido. La nacional, la autonómica y la local. Y, en estos últimos años, ha habido sintonía entre las administraciones, tanto de dos grupos políticos, como ha sido el Partido Popular y el Partido Socialista. Y, como ciudad, sí que lo valoramos de mucha importancia el tema del plan Rogers. Nada más. Muchas gracias.